Estamos en comunicación con Malena Línea, secretaria general de la UPC Departamento Villa del Totoral. Malena, buenos días. Buenos días, Federico. A su disposición para lo que necesite. Malena, clarificar en estas horas la situación de los docentes de la provincia de Córdoba y del gremio docente cordobés. ¿Cómo están en este momento, Malena? Bueno, la verdad que la situación en sí es compleja porque la lucha que venimos teniendo es larga, difícil. De manera particular, tenemos que decir que venimos conversando con el tema de cierre de acta paritaria 2023 desde el mes de noviembre, una vez que ellos pagaron lo que habíamos arreglado en aquel entonces. Ida y vuelta, ida y vuelta. Usted sabe que hemos tenido movilización en Córdoba, paro, paro el día que fue la apertura de la única meral. Nos concentramos frente a la única meral cuando trataron estas leyes que nos han perjudicado de manera sustancial. Fuimos al Tribunal Superior de Justicia para pedir que la derogación del DNU, porque realmente el DNU nos ha afectado, nos afectaba de una manera bastante, bastante grave. Prueba de ello es lo que ha ocurrido con el incentivo docente, con el fondo compensador, con nuestra ley de paritaria nacional. No nos aboquemos a la propuesta salarial exclusiva. Cuando el gobierno de la provincia de Córdoba ofrece el aumento ayer en enero, ¿qué le dice WPC? No, no, no porque era realmente, no cerraba ni siquiera el año 23. Primero, primero no. Después, ¿el gobierno qué hace? Decide dar unilateralmente ese aumento a los docentes de la provincia de Córdoba, que fue cobrado en los primeros días de febrero, ¿sí? Ahora bien, el gobernador de la provincia trata de insensible al gremio docente, porque cómo puede ser que no tengamos empatía, siendo que nueve gremios públicos habían aceptado lo que le ofrecían. Lo que pasa, Federico, que la realidad de cada sindicato es diferente. La realidad de cada sindicato es diferente. Entonces, cada uno decide de acuerdo a lo que necesita. Y prueba de ello es que somos un sindicato muy orgánico, muy, muy orgánico. Generalmente se dice que ya todo está arreglado, nada está arreglado, nunca estuvo arreglado. Primero, nosotros bajamos la propuesta a las bases, se hacen las asambleas en las escuelas, y se decide qué se va a mandatar para llevar a la asamblea provincial. En este caso, esta propuesta baja, hoy yo la voy a hacer extensiva a todos los delegados escolares de mi departamento. Jueves y viernes van a tener asamblea de una hora en las escuelas para que trabajen la propuesta, decidan qué van a hacer. Y el martes vamos a tener una resolutiva en nuestro departamento. Y el miércoles va a ser la asamblea provincial, en donde vamos a ver si la propuesta se acepta o no se acepta. Y en caso de no aceptarse, qué medida saldría. Además, Malena, seguramente están con los ojos y los oídos puestos en lo que sucede el próximo jueves en el Congreso de la Nación. Perdón, ¿en el jueves? ¿Por qué decían el jueves? El jueves el Congreso tiene una sesión, recién leí un artículo publicado, que el gremio de la UEPC iba a estar atento a lo que se debatiera el próximo jueves. Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Porque mañana, 22 de febrero, se reúne la CETERA, el gremio, digamos, en la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, en donde allí están representadas todas las provincias de nuestra querida Argentina. Entonces, atento a lo que ha pasado, atento a lo que ha pasado, nuestra Asamblea en el día de ayer mandata a los representantes de Córdoba para que lleven a la CETERA el no inicio del ciclo lectivo para el día lunes 26 de febrero. Exigir al gobierno nacional la convocatoria de la paritaria nacional, exigir al gobierno la multosalaria de las partidas del FONID, conectividad y fondo compensador. Entonces, la movilización va a ser en todo el país. Eso es un paro nacional del día 26, sería el inicio de clase, 26 de febrero. No inician las clases. No inician las clases, está con firma, del próximo 26 no comienzan las clases. Vuelvo a decir, tenemos que esperar la notificación oficial que sale mañana, 22, porque mañana es la reunión de CETERA. Ahí CETERA, que es el organismo madre, en donde reúne a todas las provincias, ellos decretarían el paro nacional. Nosotros, como Córdoba, hemos mandatado a nuestros representantes de la CETERA el no inicio del ciclo lectivo, por todo lo que te acabo de decir recién. Malena, eso es a nivel nación. Malena, muy clara la información, muy detallado todo. Estamos entonces, expectantes, aguardando cualquier novedad. De todas maneras, Federico, de todas maneras, yo te dije eso en cuanto a la nación. En cuanto a la provincia, en cuanto a la provincia, son cosas distintas, el gobierno ha ofrecido cerrar el acuerdo 2023. Porque no lo cerró, el gobierno docente no cerró el acuerdo, lo cierra con esta propuesta, si es que se acepta. En febrero nos van a liquidar en el ítem adicional a la cuenta de futuros aumentos no remunerativos. Se va a tener en cuenta el IPC de enero, se va a pagar el 50% del IPC de enero. En este caso, estaría más o menos correspondiendo un 11,52%. Se van a blanquear todas las sumas no remunerativas que tenemos, que eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque eso incide directamente en los jubilados. Y otra cosa, ellos sacaron hace días atrás un ítem de profesionalidad docente. Se mantiene el pago del IPC, pero se suspende la aplicación de las condiciones que tenía en los artículos 3 y 2 de la resolución 7 del extiendo 24. Eso sería para febrero. En marzo se van a eliminar todos los topes, excepto el estado docente. Porque vamos a llegar a fin de año y se va a cobrar de manera plena, no va a haber más topes, que eso para nosotros también es un gran logro. El recibo de sueldo docente es muy difícil de entenderlo. Y nuevamente se pagará el 50% del IPC de febrero, solo los abres de febrero. En abril, porque hemos arreglado la propuesta por tres meses, se elimina el tope del estado docente en una primera etapa, en un 25%, se va a pagar el IPC de marzo, el 50% sobre la abresa de marzo. Y para compensar la diferencia, 2023 se paga una suma no remunerativa equivalente al 4,5 sobre diciembre. De todas maneras, nosotros nos volvemos a sentar en mayo. La verdad que la situación es compleja, es difícil. Es difícil entender la propuesta, pero bueno, es plata que va al bolsillo de los compañeros. Yo sé que esto no alcanza, nunca nos alcanzó el salario, porque siempre los salarios docente han estado depreciados. Pero la situación, los compañeros, tenemos muchos compañeros que son sostén de familia y la plata es necesaria que esté en el bolsillo. Así que yo no sé qué decidirán las escuelas, yo no sé qué va a pasar en la provincia de Córdoba, en la asamblea provincial de la semana que viene. Hoy bajamos la propuesta a las escuelas, mañana digamos, bajamos la propuesta a las escuelas y las escuelas decían. Malena Limia, secretaria general de la UPC del Departamento Totoral, agradecerte por este tiempo, Malena, y Canal 11 a su disposición para lo que deseen informar. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo que sí te puedo contar, que del día de hoy, hoy, miércoles, a las 12 horas, acá en nuestro departamento, comienzan los actos públicos, del nivel inicial y del nivel primario. Cada departamento, ya sea Tulumba, ya sea, digamos, de cada localidad, ya sea Tulumba, el Dianfune, con sus respectivas inspectoras, estarán informando a los docentes que deben participar de estos actos públicos. Malena, muchísimas gracias por este tiempo. A tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias.